¿Un viejo detendrá al gran arquitecto? Crow Forest Harry tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Frank? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? ¿Acaso no te enseñó nada? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? ¿Te enseñó nada tu padre? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, aquí! ¡Pero no hay nada! No, no... ¡Esta cínica en meta no me han visto! ¿Esta cínica en meta no me han visto? ¡Vamos! ¡No, no! ¡No!!! ¡Eliott's zone ha muerto y el jarabe relajante ya no se produce? ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres, dejarla a merced del pueblo. A lo mejor en realidad no busca nada en concreto y se conforma con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. Sin duda es un anarquista. Caballeros. Este té ha llegado desde la India en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick. Por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan. Seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Fry? ¿Ese mocoso y significante que se hace llamar? ¿Asesino? Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche, para que podamos beber esto. Este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de esa hermana suya, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de estorbar. Muy pronto. Excelente. Siento interrumpir, iniciado. ¿Te interesará saber cómo escaparon Son y Rebecca de Otsoberg? Ver controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violet da Costa a su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Menos mal que estás bien. Pues claro. Se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin, que Verge esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del Sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben de saber algo que nosotros desconocemos. El problema es que no podemos enfrentarnos solos al Equipo Sigma. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llaméis la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. Ok. Una carta para mí. No tenía suficiente con la compañía ferroviaria. Ahora Starryk ha comprado una empresa de Omnibus. Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados. Pero la Ataway es la rival de Starryk, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, Ibi? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. ¿Una carta? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Qué opinas? Ok. Sin problema. Vamos a mejorar la banda al máximo, que creo que ya tenemos dinero como para hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. a lo máximo que pueda ya niveel 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va al peor! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Es aquí! ¡Venía también ahora que lo pienso! El siguiente aliado está en una taberna cercana. ¡En marcha! No me cabe duda de que la policía ya ha colocado a sus agentes. Esperaré hasta que esté todo despejado. ¡Venía a Ms. Stevens! ¡No se puede! ¡Venía a mí! ¡No, no, no, no! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Dead as a jaw-knob! ¡Lo tengo a tiro! El mismo lugar. En una hora. Bien, allí estaré, señor Marx. ¿Te equivoco? Dejame irme a hole. Gracias. Creo que hemos acabado nuestro trabajo. Venga, huyamos de aquí y vayamos a la reunión. Agradezo su ayuda en este asunto. Solo cuando los trabajadores puedan reunirse libremente y tengan el poder, lograremos las reformas que justamente merecemos le importaría quedarse por aquí cerca hasta que acabe la reunión me temo que podríamos estar en peligro claro por qué no ya se lo he dicho, Marx estará aquí, me lo dijo él mismo, ahora a mi anticipo tendrá sus 30 monedas, no se preocupe parece que el movimiento está siempre abierto a todo tipo de traiciones me importaría traer al caballero hasta aquí quiero que me mire a los ojos y me diga por qué traicionó a sus hermanos no, pero no mates a ese justo, hijo de puta has matado al que no era no has ido a matar al que no era el movimiento está siempre abierto a todo tipo de traiciones no me importaría traer al caballero hasta aquí quiero que me mire a los ojos y me diga por qué traicionó a sus hermanos no me da iona no no mira sí ¡Gracias!